Bueno, buenos días. He visto que hay algunas cosas que no cambian, pese a la diferencia de edad, aquello de que las salas siempre se llenan por el final y ya el que se despista es el que se tiene que poner delante para estar más cerca de aquí. Veo que eso no ha cambiado en estos años. Y estoy seguro que aquí hubierais preferido tener a Dani Rovira o alguno del Club de la Comedia, pero en fin, el presupuesto nos ha llegado para esto y la idea es que podamos compartir algunas reflexiones, algunas ideas que también los que venimos podamos aprender, si os animáis, alguna cosa de vuestras inquietudes, de vuestros deseos, de vuestros sueños de futuro. Y bueno, en este caso, pues empezar agradeciendo a la UJI, al equipo de Leonor, la invitación para estar aquí. Insisto que para los que estamos habitualmente en el mundo de la empresa, de la cooperativa, el tener una ocasión para, aunque sea puntual de una mañana, poder compartir con futuros profesionales lo que son vuestras reflexiones, vuestras ilusiones, pues para nosotros siempre es un motivo de alegría el poder salir del despacho y estar con gente joven. Felicitar a Alíes por la iniciativa, por atreverse a hacer cosas diferentes. Uno de los problemas que a veces tenemos en el mundo rural, y comentaremos, son esas inercias, el estar acostumbrados, el tener esa frase muy grabada. Esto se ha hecho siempre así, el para qué innovar. En este caso, pues felicitaros por las ganas de hacer cosas diferentes. Evidentemente, pues también a vosotros por asistir, aunque vengáis aquí, como se suele decir, como rehenes, que os toca estar, pero bueno, cuanto menos que le podáis sacar algo de punta, y seguro que puede ser algo más interesante escuchar a gente a la que no estéis acostumbrados. Ya dependerá de nosotros el que os demos algo de utilidad en las palabras que os vayamos a trasladar, pero cuanto menos que, bueno, pueda ser también un día para oxigenar, para abrir las ventanas de la mente. Y también para nosotros, como cooperativa, este año que cumplimos el 25 aniversario, 25 años de devolución, de las que os mostraré algunas pequeñas cifras, para que, bueno, pues conozcáis que es posible evolucionar, que es posible avanzar, que es posible construir, que lo que puede empezar, en este caso, en el año 90, como una pequeña almazara, pues puede llegar a convertirse en una empresa agroalimentaria con el esfuerzo y la participación de mucha gente. Eso también va a quedar, o voy a intentar que quede muy claro durante toda la mañana. Bueno, el objetivo es que podamos reflexionar de forma muy breve, lanzar algunas ideas que después, si queréis, en el debate las ampliamos, o en el café, que siempre puede ser algo más relajado y que agobia menos que tener que tomar la palabra en un foro tan grande como este, se entiende, sobre lo que es el medio rural, sobre las limitaciones que tenemos y sobre las oportunidades que también existen. Esa ruralidad hace que, depende en el lado en el que uno se ponga, aquello tan sencillo del vaso medio lleno, medio vacío, depende del ánimo moral de uno que podamos encontrar o dificultades que nos frenen para desarrollar cualquier iniciativa o que encontremos esos elementos diferenciadores que nos van a permitir hacer cosas que solo se van a poder hacer aquí. Esa es una reflexión que analizaremos y que nosotros, como cooperativa, estamos en ella permanentemente. También os quiero mostrar un poco lo que ha sido la evolución de la cooperativa en estos años, simplemente para, de alguna forma, constatar que las palabras que os voy a trasladar tienen un respaldo en lo que ha sido la construcción de una entidad diferente y, por tanto, que esa frase de «es posible hacer las cosas de otra forma y es posible que haya resultados diferentes», pues, al menos a nuestra escala, hemos visto que es real y, por tanto, pues eso también, esa parte nos gustará que la conozcáis. Y después también el trabajo incipiente o pequeñito que la cooperativa hemos hecho en materia de energías renovables, pues también trasladaros que podamos compartir las dificultades que tuvimos en su momento y lo que ahora mismo, pues un poco, como estamos analizando el futuro, no solo de las energías renovables, sino en su conjunto del vector energético como elemento básico del desarrollo económico. Bueno, si somos rurales, pues la respuesta es sencilla, lo somos y mucho. Lo somos por el territorio en el que estamos, lo somos por la población que tenemos, 26.000 habitantes del mundo reunidos en una comarca grande con una demografía, con una densidad de población muy pequeñita, con 27 municipios ubicados ahí en esa parte que para Castellón somos Valencia, para Valencia somos Castellón, para los de Aragón, pues estamos de paso y a veces también eso condiciona el sentimiento de pertenencia a un espacio, esa indefinición que nosotros a veces también, pues, o no defendemos o simplemente damos por buena, estar ahí en esta tierra de nadie, que ni somos una cosa ni otra y que también, insistiré, toda la mañana, eso también nos debe llevar a reflexionar y a verlo en positivo, tener esa singularidad y tener este espacio en el que, al mismo tiempo, podemos plantearnos cosas con Valencia, cosas con Castellón y cosas con Aragón cuando es necesario, justamente por esa posición central que tenemos de equidistancia a las tres capitales de provincia más cercanas que tenemos, Valencia, Castellón y Teruel. Evidentemente, un territorio sin empresas grandes, aquí la más grande, no tengo los datos, pero sería una cosa pequeñita en cualquier zona de desarrollo industrial poderoso, algún ayuntamiento que, evidentemente, pues tenga una plantilla también, pues, de cierto volumen, pero a partir de ahí cualquier empresa en la que pensemos va a ser pequeñita, 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 pequeñita y, por tanto, siempre va a ser muy difícil esa generación de riqueza, esos saltos exponenciales que a veces necesitamos para que un territorio se consolide. Una orografía también muy difícil en muchos momentos, las dos sierras, el río, que hace que también algunos planteamientos, por ejemplo, en el ámbito agrario, pues sean también difíciles de plantear y, por tanto, vamos a tener que asumir que somos pequeñitos, que tenemos algunas limitaciones físicas, económicas, que ahora analizaremos, pero que, insisto, y repetiré en todo momento como una especie de mantra, nos faltará aquí que nos pongamos todos en un om permanente, nos va a generar, si queremos y si lo peleamos suficientemente, oportunidades y opciones de futuro. Este es el esqueleto de la comarca, esto es lo que somos. Imagino que aquí estaréis representantes de casi todos los municipios. No sé si, como os conocéis, habría algún pueblo del que no seáis ninguno. Claro, vosotros diréis, yo qué sé, el que no sea, que lo diga, ¿no? En fin, Segor de Altura, Vivergérica, Soneja. Tenemos en el fondo esta dicotomía de presente y de futuro. Es verdad, y aquí también no me corresponde a mí, porque no tengo ni formación ni conocimientos suficientes para poder plantear cuestiones de fondo, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista sociológico. Pero sí que es verdad que hay un punto en el que las poblaciones se quedan estancadas y a partir de ahí, y lo estáis viendo, y algunos de vosotros, si vivís en pueblos pequeños, lo estaréis comprobando, las poblaciones no van a más. No hay opciones económicas, por tanto, la población no se queda, no hay servicios, la población no se queda, como la población no se queda, no hay servicios, y entramos en un bucle, en un ciclo vicioso de ir a menos, a menos, a menos, que es lo que les está pasando, pues casi, casi, me atrevería a decir, a la mitad de los municipios de la comarca. Y eso va a decidir, también eso va a dibujar un futuro diferente al que ahora tenemos en unos cuantos años. Y, bueno, yo creo que nos corresponde a todos, a las empresas que estamos implantadas en la comarca y con vocación de comarca, como somos todas las cooperativas agrarias, pero también a las administraciones, y siempre este es uno de los déficits más importantes, les corresponde un papel de coordinación y de generosidad más importante que el que han tenido en los últimos años, con la existencia de una mancomunidad que ha estado rota entre diferentes municipios por cuestiones estrictamente partidistas. Esa visión un poco más generosa, yo creo que es la que le debemos exigir a cualquier administración, y esperemos, pues eso, que en futuros procesos de todo tipo, electorales y del tipo que sean, los que nos administran, entiendan que siendo ya pequeñitos es complicado funcionar, pues si encima vamos cada uno por un lado, pues va a ser muy difícil que esta realidad que ahora tenemos se consolide de cara al futuro. Bueno, aquí querría anticipar algunas evidencias que, por no ser más evidentes, pues no merecen la pena que las comentemos. Y es verdad que cuando a veces hemos analizado el porqué los territorios rulares estamos como estamos, a veces por qué nos cuesta despegar, bueno, podemos hacer la fotografía fija, ¿no? Es que no hay actividad económica. Bueno, a veces también hay otras razones de fondo que a veces sí que podemos superar. El que las empresas se instalen o no se instalen, sea por procesos internos o por procesos externos, pues depende de muchos factores. A veces llegan empresas de fuera y uno no sabe si es para bien o para mal, en función también del estilo y del funcionamiento de esas propias empresas. Pero que, evidentemente, hay algunas cuestiones que son internas y que sí que debemos asumir, que un poco pongo encima de la mesa o que simplemente menciono para vuestra reflexión, vuestra consideración y para que, bueno, pues las podamos analizar. Teníamos, como os decía al principio, y eso nos pasa en cualquier territorio, yo sí que me rebelo siempre contra esas frases, ¿no? De que aquí es que somos diferentes o es que aquí somos peores que no sé dónde o es que aquí esas frases yo no me las creo porque las escucho allí donde voy. Es decir, todos tenemos esa visión muy autocrítica, esa visión de muy baja autoestima y, por tanto, siempre pensamos que somos de lo peor en nuestra zona porque en otras zonas es que son fabulosos. Cuando vas a las otras zonas te hablan bien de tu zona y te hablan mal de su zona. Por lo tanto, eso debe ser condición humana. Pero sí que es verdad que hay algunas cuestiones que son genéricas y que en nuestra zona yo al menos percibo, ¿no? Que es, por una parte, esa inercia de los procesos, ¿no? El siempre se ha hecho así, esa frase que habréis oído muchas veces, el para qué, uy, total, para qué, para qué vamos a, para qué vamos a… Evidentemente, es la mejor forma de que uno tenga razón. No me muevo, no hago nada, al final llegamos a esa profecía autocumplida, ¿no? Va a ir mal, va a ir mal, no hago nada, va a ir mal, ya os decía yo que iba a ir mal, evidentemente, ¿no? Si uno quiere ganar en ese juego, siempre va a ganar. Es verdad que el medio rural en general, también por la población que tenemos, por la opción ya de cierta edad, pues es un medio conservador en términos sociológicos, ¿no? En términos de atreverse, animarse a emprender cambios y a modificar pautas de conducta. Sois los jóvenes, en definitiva, los que tenéis que cambiar eso siempre que, pues eso, no os dejéis llevar y no repitáis lo que en ocasiones o vuestros padres o vuestros abuelos os dirán muchas veces o cuando vayáis ahora a recoger la oliva o cuando vayáis ahora, en los próximos fines de semana, a estar machacados por las varas, por los vibradores y las mantas, ¿no? Siempre así, siempre así, siempre así. Bueno, pues la innovación justamente es eso, es atreverse a romper, es intentar salir de esa jaula en la que está el hámster, dando vueltas, dando vueltas, y es intentar, pues eso, abrir las puertas y poder analizar. ¿Para eso qué es importante? Bueno, pues aunque os parezca pequeñito, un día como hoy os va a aportar, si queréis y si conseguimos no dormir, os va a aportar, pues alguna visión diferente, alguna idea quizás diferente y, pues, que en las próximas tardes, noches, pues podáis comentarlas o no, o guardarlas o archivarlas, o ya, pues, cada una en función de su inquietud vital. Para algunas cosas sí que es verdad que el tamaño importa, ¿no? Para casi, para muchas cosas en la vida, pero para esto también. Y es verdad que un territorio pequeño y un territorio con poca apolación, es verdad que siempre va a tener esa limitación de falta de oportunidades, ¿no? Eso que profesionales como vosotros, aunque es verdad que vuestra orientación profesional nace y se sustenta en el medio rural o en el medio natural, pero es verdad que para muchos otros profesionales, compañeros vuestros que han estudiado otras carreras, es muy difícil plantearse. Gente que haya estudiado, pues, dirección de empresas, derecho, ostris, que el alto palancia pueda absorber toda esa cantidad de profesionales no es nada fácil y eso nos genera, pues, de nuevo esos bucles de, entre comillas, exportación de talento, exportación de material humano, de capital humano hacia otras zonas y, por tanto, pues, cada vez perdiendo. Ese tamaño pequeñito, que es verdad que tenemos, eso es una limitación evidente, sí que dificulta, bueno, pues eso, la propia autorrealización de los jóvenes, de los profesionales y, por tanto, pues, nos genera también ese fenómeno en ocasiones de exportación. Eso se junta, pues, también al mismo tiempo, pues, con un territorio más pequeño, con una demografía más baja, con menos población, simplemente por cuestiones porcentuales, vamos a tener menos líderes y lideresas que en territorios urbanos. Y eso también condiciona, porque al final, como ahora veremos, los que propician los cambios, os digan lo que os digan, somos las personas, con nuestros valores, con nuestros sueños, con nuestras ganas de cambiar. Somos las personas individualmente o colectivamente cuando decidimos que ese sea el camino. Sin personas con esa motivación, con esa capacidad, con ese talento para arrastrar a otras personas, es muy difícil que los territorios avancen y evolucionen, ¿no? A veces tenemos esa tentación de esperar a que algo ocurra, ¿no? Que nos llegue el designio divino de que ahí va a ir no sé qué empresa que va a solucionar todos los problemas de la comarca. Bueno, esa es una opción y la otra es, bueno, pues apretarse el cinturón, apretar los dientes y empezar a pelear. Y para eso necesitamos también gente, personas como vosotros, que tengáis claro ese planteamiento y que, bueno, hagáis el esfuerzo de quedaros en vuestra casa, en vuestro territorio y de pelear. Y, evidentemente, pues pedir a administraciones, a empresas, que también, evidentemente, hagamos nuestros deberes. Pero, como os decía, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno y nos queda aún, pues mucho más por llenar y si cada vez lo hacemos más grande el vaso, pues mucho mejor. Lo que en algunos casos es una limitación para otras, desde otra perspectiva, si le damos la vuelta a la moneda, siempre hay una cara, ¿eh? Cuando vemos una cruz, eso es una cuestión de simetría, termodinámica, si me apuráis, ¿vale? Es una cuestión, ya no del yin y del yang, sino en cuestiones prácticas, la naturaleza se ha generado basada en la simetría y donde hay algo malo, hay algo bueno y nos podemos basar en cualquier principio físico y, sobre todo, en una carga mía ideológica radical, en este caso, ¿no? Entonces, donde hay elementos negativos va a haber elementos positivos siempre. Justamente, en ocasiones, de esos mismos elementos negativos surgen los positivos y, en otros casos, de la misma realidad. Somos una comarca riquísima en recursos naturales. Lo sabéis mejor que yo, la mayor parte de vosotros, es porque lo estáis estudiando, lo estáis viviendo y, si estáis estudiando lo que estáis estudiando, se da por hecho que es, porque aparte de que os pueda apetecer trabajar en eso de aquí unos años, es porque lo vivís y porque gozáis con el patrimonio natural de nuestra comarca. Es una realidad, somos una comarca poco transformada, para bien y para mal, volvemos a lo mismo, nos ha desarrollado en algunos aspectos y, por tanto, hace que tengamos un medio natural, pues aún en condiciones para algunos planteamientos. Tenemos biodiversidad, tenemos recursos hidrológicos de gran envergadura, un paisaje diferente a otras zonas, tenemos sol, tenemos viento, tenemos suelo y, por tanto, bueno, nos tiene que hacer plantearnos algunas cuestiones. Lo estáis viendo y lo estaréis discutiendo en vuestros estudios. La dificultad de generar actividad económica, justamente, basado en estos elementos, en estos recursos naturales. Seguramente nos va a tocar también convencer a algunas administraciones de que nos va a tocar en algún momento generar algunos elementos de distribución del papel de los territorios. Si queremos que un territorio sea la reserva de paisajes, sea la reserva natural, pues tendremos que plantearle también opciones económicas. Si no, estamos en un bucle que no tiene ninguna solución. Hay también otro apartado, justamente, de lo que ahí llamamos singularidades, de ese valor que a veces perdemos, porque parece que se acutre, de lo autóctono y de lo endémico. En términos naturales, en términos de biodiversidad, ostres, cualquiera se tiraría de los pelos cuando encuentra un endemismo. En términos agronómicos, por ejemplo, deberíamos tirarnos los pelos por tener la serra ni la marcona, llevándolo al terreno agrario, pero deberíamos ser capaces de darnos cuenta de la riqueza y de la singularidad gastronómica, de la singularidad de la gente que estamos aquí, de la singularidad de las tradiciones, de la singularidad del clima, que para algunas cosas es una putada, evidentemente, y para otras cosas es una oportunidad, como después también comentaremos. Hace frío en invierno, hace mucho frío, y es imposible que nos planteemos algunas cuestiones, desde el punto de vista agrario, y, sin embargo, ese clima hace que en verano podamos hacer cosas que en otros sitios no hacen. Bueno, pues depende de cómo uno lo quiera ver. ¿No se puede hacer nada? Bueno, es una opción. Ostres, en verano podemos hacer lo que otros no pueden hacer. Es una oportunidad. Va a depender al final, como os digo y como os voy a insistir toda la mañana, de la voluntad que queramos tener y del estado anímico con el que nos enfrentemos en la vida. Y después también hay otro elemento, ese lo pequeño mola, que a veces no lo vemos, y a veces es verdad que es, bueno, pues insisto, es jodido tener que irse a Valencia para un montón de cosas, porque aquí no tenemos, pero para otras cuestiones, sobre todo para el desarrollo de actividades económicas, esas singularidades transformadas en aspectos pequeñitos que tenemos en nuestra zona van a ser muy interesantes. Vamos a tener siempre, como territorio, y como empresas que estamos en el territorio, vamos a tener mucha más flexibilidad, vamos a tener mucha más capacidad de adaptación. También en este debate, bueno, que aún tardará unos años en llegar, de verdad, de lo global respecto a lo local, de que los consumidores finales valoren y aprecien los elementos pequeñitos. A veces lanzamos con más alegría de la que deberíamos, que eso es ya una realidad, en cuanto a que el consumidor tiene en cuenta no sé cuántos aspectos de responsabilidad, de medio ambiente. Mi percepción es que no, que todavía no, que aún nos va a costar eso mucho en llegar, que ahora mismo el consumidor está más pendiente de cuestiones de precio y de comodidad, y es lo que siempre nos dicen los expertos. Pero sí, sí que es verdad que empieza a haber cada vez un grupo de personas con valores, que quieren también consumir de forma diferente, y seguramente el ejemplo de Soma Energía es uno de ellos, o lo que puedan ser la gente que decide consumir productos de cooperativas. Es gente que tiene claro algunos elementos adicionales, que no solo le mueve el precio, y ahí es donde tenemos que intentar sacarle punta. El hecho de que necesitemos, también como comarca pequeña, pequeñitas iniciativas nos ayuda. No necesitamos pensar que de aquí a cinco años tenemos que ser 50.000 en la comarca. No, no. Tenemos que generar pequeñas actividades que ayuden a que los que estáis ahora estudiando y que queréis ser futuros profesionales podáis tener espacio en vuestra casa. Toda esta reflexión, nosotros desde la cooperativa de Viver llevamos ya muchos años interiorizándolo, pensándolo, es quizás, yo a veces digo que es quizás uno de los elementos que nos ha diferenciado, y es verdad que lo digo con todo el respeto porque no conozco cómo han funcionado en otros sitios, conozco cómo lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos dedicado mucho tiempo a pensar como cooperativa agraria, que podríamos simplemente, pues llega noviembre, abrimos la almazara, llegamos diciembre, acabamos, envasamos el aceite, venga, y hasta el año que viene. Desde hace unos años hemos dedicado mucho tiempo a pensar, o bien porque somos inquietos, o bien porque nos aburrimos si no pensamos, por la razón que sea, no considero que tengamos ningún talento especial ni que seamos diferentes en una zona concreta de la comarca, insisto, somos todos, vamos, con el mismo ADN y por tanto con la misma historia con la misma evolución, estemos en Vivera en Jérica, nos echemos piedras, estemos en Segorbe y Altura, os echéis piedras, al final la misma gente con el mismo recorrido histórico, nos gusta o no nos gusta, hay veces que hay gente que le gusta, que necesita ser del Madrid y del Barça, bueno, pues en este caso podemos serlo para el fútbol, pero para lo que es evidente no cuesta nada ir de la mano y construir juntos un futuro que nos va a beneficiar a todos. Nosotros, a las anteriores reflexiones le hemos dado un baño de visión empresarial, es verdad que eso también nos ha diferenciado, desde hace muchos años ya hemos planteado que las cooperativas tenemos que ser empresas, funcionar como empresas, la parte de ONGs o la parte de, que a veces hemos tenido, es fantástica si primero eres empresa, porque si no generas recursos suficientes no hay ninguna entidad que se consolide y por tanto al final lo que necesitamos es consolidar, generar supervivencia y a partir de ahí desarrollar el resto de proyectos. Le hemos dado también un barniz de responsabilidad social y eso sí que es algo común a las cooperativas y eso es algo que yo creo que debemos reivindicar y debemos ser conscientes y debemos lanzar con orgullo. El sentirnos miembros de cooperativas está implicando una percepción social muy diferente al desarrollo que puede hacer una sociedad o una empresa con otro carácter, por más allá evidentemente que las personas que estén al frente tengan las mismas o superiores cualidades y valores, sin duda, como fórmula jurídica sin duda también son diferentes unas y otras. En nuestro caso pues lo vais viendo hay también cierta perspectiva ideológica ideológica en el mejor de los sentidos es decir que queremos ser agentes de la transformación y del cambio en nuestro territorio eso es lo que yo entiendo como tener una perspectiva ideológica. La cuestión partidista insisto cada uno en su conciencia la percepción ideológica significa ser conscientes del momento en que uno vive de la gente que lo rodea y de las ganas de transformar y de ayudar a mejorar el entorno en el que uno está y sin duda también pues de esa pasión por el territorio que tenemos que es fundamental y que eso también es algo siempre consustancial a las cooperativas somos las únicas empresas o si no las únicas las que por raíz nunca nos vamos a deslocalizar nosotros no nos vamos a ir a China porque nuestro territorio está donde está y ahí tenemos que seguir peleando nos irá mejor nos irá peor pero en fin como el capitán en los barcos o la capitana que es la que se queda al último y allí pues eso aguantando la banderica hasta que se pueda ese es el valor también de las cooperativas entonces os decía que hemos dedicado mucho tiempo a reflexionar a pensar sobre cuál era nuestro papel sobre lo que teníamos que hacer en el futuro nos hemos dotado de cierta visión estratégica tener visión estratégica significa saber dónde estás cuáles son tus limitaciones cuáles son tus fortalezas y a partir de ahí diseñar el futuro que consideras para tu entidad y para el territorio en el que estás yo creo que es algo que también es posible que en vuestros estudios elementos de planificación estratégica hayáis visto y si no sí que bueno os recomendaría o a vosotros o al instituto que os haga algún planteamiento porque al final también los profesionales no sois sólo profesionales porque sepáis mucho pues de de flora de fauna de elementos de gestión técnica sino que también hace falta que seáis profesionales en lo que va a ser después la orientación del trabajo de las empresas en las que estéis y eso es algo que yo creo que a veces el sistema académico aún nos falta un poquito pero bueno si lo habéis hecho ya perfecto y si no pues sí que os animaría que os planteéis estas cuestiones nos hemos ido incorporando de valores evidentemente como cooperativa bueno lo podríamos hacer o no en este caso el valor de la solidaridad de la innovación de la eficiencia del compromiso con las personas del compromiso con la tierra de la cooperación son valores que bueno tenemos en el día a día y que si en algún día se nos olvida pues tenemos allí un poco ya las indicaciones para que nos peguemos un coscorrón y nos lo recordemos es decir eso es lo que significa tener valores tenerlo muy interiorizado algún día que nos despistamos que tengamos alguien al lado que sea capaz de recordárnoslo porque también lo tiene muy interiorizado como veis para nosotros generar oportunidades forma parte también del esqueleto de nuestra actividad y ese es un planteamiento que el Consejo Rector desde hace mucho tiempo se ha planteado estamos siendo capaces de generar empleo directo está muy bien pero también estamos siendo capaces de generar autoempleo a partir de las actividades y de digamos de las vías de tren que la cooperativa está poniendo la locomotora los vagones ya le corresponde a cada uno como es normal eso es lo que significa el emprendedurismo eso es lo que significa el autoempleo pero al menos las vías si alguien quiere con nosotros las va a encontrar para desarrollar diferentes actividades económicas también desde hace mucho tiempo entendimos que cualquier cooperativa agraria y en el fondo cualquier empresa en un ámbito pequeñito debíamos caminar cogidos de la mano de la diversificación diversificar significa en términos de mobiliario que a una mesa cuantas más patas le pongas te va a ir mucho mejor en la vida si funciona solo con cuatro si algún día una cogea no os cuento lo que ocurre si se parte otra adiós la mesa nosotros lo que hemos ido poniendo es cada vez a la mesa más patas más patas más patas porque bueno siempre puede fallar una pero la pata o la mesa y los que están bailando encima no se van a dar cuenta y es un poco uno de los objetivos desde hace mucho tiempo a veces es verdad que con el como decirlo con el respaldo del socio y a veces no porque es verdad que en muchos procesos los socios pues bueno pues en ocasiones la cooperativa quizás ha corrido mucho en esta búsqueda como os decía de diversificar de generar oportunidades de saber que en otros territorios ya se estaba haciendo y que era una cuestión de no llegar tarde eso es algo que también nos ha movido mucho en los últimos años y también por la parte que os decía de una cierta perspectiva ideológica nosotros aspiramos a alcanzar cierta soberanía financiera como entidad y para eso lo que estamos haciendo es generar bueno pues flujos de capital flujos de dinero con nuestros socios el socio le deja dinero a la cooperativa a cambio de un tipo de interés razonable la cooperativa con eso pues va invirtiendo va desarrollando los procesos que quiere y a la cooperativa le sale más barato ese dinero que le presta al socio que si tiene que ir a una entidad financiera que además con todo lo que nos ha pasado en la crisis algunos estamos muy cabreados con las entidades financieras y por tanto pues imagino que a vosotros habrá pasado algo parecido a vuestros padres igual y ya está llega un momento en que también uno se cansa y que lo que tenemos que hacer es bueno ante el hartazgo hacer cosas simplemente quejarnos y que ahora mismo estemos otra vez en las mismas entidades financieras pues es un poco ni ellos han aprendido ni nosotros hemos aprendido tampoco un poco estamos buscando esos elementos como os digo de fortalecimiento de un territorio con los recursos que tiene el territorio y es una sin tener desde el punto de vista técnico no tenemos sección de crédito porque la cooperativa en su momento no se dotó de ella pero bueno generas mecanismos financieros similares y que al final te dan esa independencia o esa libertad os decía antes voy muy mal de tiempo bueno pego el sprint y ya está para intentar cumplir un elemento fundamental y que sí que os pediré que nunca olvidéis es que al final somos las personas las que hacemos las cosas para bien y para mal no busquemos respuestas en el cielo ni ningún oráculo ni en el pozo del café no busquemos ahí las explicaciones a lo que ocurre en la vida somos las personas las que con nuestro hacer o con nuestro no hacer los que acabamos creando y tejiendo la realidad y en nuestro caso lo hemos vivido de forma muy nítida nosotros cuando alguien nos dice uy es que habéis tenido suerte no habéis tenido suerte no no aquí lo que ha habido es mucho esfuerzo de muchísima gente en este caso empezando por el consejo rector que hubo un momento dado en el año 2002 2004 que decidió rebelarse contra siempre igual para qué uy total si es que uy no sé dónde ha salido mal todo esto que os podéis imaginar que lo habéis oído tantas veces y que alguno de vosotros también dirá como nos pasa a todos que de vez en cuando estamos flojos y se nos escapan estas cosas la voluntad de las personas es una de las fórmulas de energía que no estarán documentadas pero más importantes que existen y si eso lo tenemos en cuenta tendremos mucho adelantado y después sí que ha sido muy importante gestionar bien eso también es verdad que a veces ha habido también experiencias donde ha habido ideas magníficas que si no se han gestionado bien pues aquello ha acabado en el abismo en lugar de ir en la dirección adecuada por lo tanto también es importante que como profesionales tengáis eso en cuenta os rodeéis de los mejores equipos posibles y que al final ese binomio voluntad y eficacia sea el adecuado nosotros os traía simplemente esta transparencia para constatar de una forma muy rápida ese cambio que es posible experimentar nosotros en el año 90 nace la cooperativa de viver como almazara en el año 2002 es cuando empieza el proceso de cambio para intentar orientar hacia una cooperativa agrícola ya no solo almazara sino que tuvimos más cosas y en los últimos años en los últimos cuatro años hemos dado el salto a intentar ser empresa agroalimentaria multifuncional simplemente os mostraba aquí algunos indicadores el primero cuando decimos masa social es el número de socios y un poco hacíamos aquí esa comparación de dos fotos fijas de 2001 un poco antes de que empezáramos a mover hasta 2014 2015 el salto en socios es importante y eso siempre para nosotros es el principal indicador los que siguen después están muy bien sobre todo el segundo que le sigue pero lo importante en cualquier cooperativa es bueno y al final sirve para algo sirve para que más gente encuentre utilidad en este caso lo estamos encontrando ahí una plantilla que ha evolucionado en estos momentos somos ahora 37 personas que están trabajando en la cooperativa en los tres centros de trabajo en los cuatro centros de trabajo que tenemos entre Viver Altura y Almenara y una facturación que como veis también ha crecido la facturación no es ni buena ni mala sí que es verdad que por lo que decíamos antes de que el tamaño importa para algunas cosas te ayuda y de hecho tener más capacidad económica más capacidad de hacer cosas al final te permite como después veremos al final hacer más cosas en lo que es nuestro ADN que es la actividad agraria y el darle soluciones a nuestros socios ese diversificar ese poder hacer más cosas ese que tener más capacidad económica más músculo en todos los sentidos nos ha permitido que ahora pues podamos hacer más actividad agraria que nunca y eso es algo que a veces los socios cuando nos dicen es que hacéis esto y hacéis lo otro y lo otro ya ya está muy bien y lo hacemos para algo y para algo es que ahora insisto estamos desarrollando más actividad agraria que nunca había tenido la cooperativa IBER con el aceite con la variedad serrana para nosotros como buque insignia y por eso intentando hacer un aceite monovarietal como es lágrima con las almendras con un secadero para que al socio le resulte muy cómodo el cogerlas y olvidarse y tener la confianza en que se van a comercializar adecuadamente en común con el resto de sus colegas con toda la iniciativa en los últimos años lo que hemos llamado el proyecto Hortifrut que es producir y comercializar frutas y hortalizas de manera planificada lo que nosotros hacemos es decidir y llegar a acuerdos comerciales con qué hortalizas cómo y cuándo las vamos a vender y a partir le decimos al socio lo que tiene que producir en lugar de ir el socio va plantando lo que le parece o lo que siempre ha hecho después lo lleva allí hostia este año no hay precio para esto pues nos hemos jodido y todos descontentos es un poco cambiar algunas lógicas de funcionamiento o las nueces que también siendo un producto que tenemos en la comarca y de gran valor nosotros aspiramos a que en los próximos años la comarca pueda ser un referente en toda la comunidad valenciana y en el Mediterráneo de producción de nueces porque tenemos lo que os decía tenemos las condiciones climatológicas y edafológicas suficientes para poder desarrollarlo nosotros toda nuestra actividad la circunscribimos en tres ámbitos estratégicos que decimos la actividad agraria nuestra pelea es mejorar liquidaciones y generar nuevas oportunidades para los socios por cultivos por propia generación de autoempleo la diversificación lo que buscamos es mayor rentabilidad de la cooperativa es decir que tenga capacidad económica sin tener que pedirle dinero al socio que sabéis que es uno de los pecados capitales hay un décimo mandamiento después los diez mandamientos están un décimo si eres de una cooperativa no le pidas dinero al socio eso es también un axioma que tenemos que cumplir a rajatabla y que al mismo tiempo den servicios a la población desarrollarnos por desarrollarnos no es nuestra motivación tiene que ser alguna actividad económica que también le dé sentido a la población local y después un elemento como os digo de visibilizar a nuestro socio a la cooperativa al territorio que se oiga alto palancia de hecho en nuestro logotipo lo veis cooperativa de viver pero nuestro subtítulo es alto palancia porque es el territorio en el que estamos y del que nos sentimos parte os decía que os quería también comentar antes de acabar dos o tres cosas que hemos hecho en materia de energías renovables que puedan servir como experiencia que puedan servir como ideas o que puedan servir también como constatación de algunas realidades en el año 2009 montamos hicimos una gran transformación en la cooperativa en las instalaciones hicimos varias ampliaciones de espacio físico y decidimos aprovechar para poner una cubierta solar 40 kilovatios pico de potencia instalada en aquellos años fue el momento final en el que aún era posible acceder a los mejores precios a todo el sistema de primas que después se comentará y que todo ese cambio regulatorio que es alucinante y que en fin yo creo que en el debate entre unos y otros lo constatarán pues bueno ha sido terrible y vamos y es bueno me ahorro los adjetivos porque después imagino que los dirán con más conocimiento de causa pero en fin en nuestro caso en 2009 montamos una cubierta con 40 kilovatios de potencia que produce electricidad que la vendemos y que por esa venta pues ingresamos cierta cantidad anual desde hace mucho tiempo eso es que es verdad que fue al principio de los tiempos una propia innovación de la cooperativa pues se montó la caldera para la almazara y se decidió utilizar biomasa en este caso cáscara de almendra que es la que seguimos utilizando desde aquel momento bueno en la parte de producción de electricidad estamos en torno a unos 48.000 kilovatios hora anuales biomasa pues unos 10.000 kilos de cáscara de almendra consumimos al año depende un poco de la campaña evidentemente y después otro aspecto que un poco para que vierais esa inquietud permanente con el tema de las cuestiones energéticas en la cooperativa es el ensayo que estuvimos realizando desde 2009 a 2013 junto con el IVIA y otras cooperativas sobre el potencial que tenía la comarca para la producción de cultivos energéticos en este caso lo que hicimos fue un diseño en toda la Comunidad Valenciana en zonas de secano zonas de regadío zonas de litoral zonas de interior y evaluar el potencial agronómico de algunas especies herbáceas y de algunas especies leñosas que pudieran ser objeto de aprovechamiento para cultivo energético bueno los datos en nuestro caso no fueron buenos en el sentido de que en un secano de esta zona las especies que se exploraron no dieron pie a un potencial agronómico suficiente y bueno y como muchas veces pasa en la investigación a veces el decir que no ya es un resultado y saber que en algunas zonas producir ciertas cosas no tiene sentido ya es un resultado a veces no siempre debemos esperar que de una investigación salgamos a premio Nobel a veces puede ocurrir que el resultado sea aquí no bueno pues aquí en este caso es una constatación sí que es verdad que ya no nos hemos basado en suposiciones o que he visto en internet o que me han contado lo hemos experimentado durante cuatro años en carne propia y bueno y como parte final y aquí ya con esto sí que ya acabo para que vierais simplemente a lo que nos dedicamos y lo que estamos pensando hacer en el futuro podríamos tener la tentación de decir bueno ya hemos llegado a un punto de actividad que ya está bien de hecho los socios es lo que nos piden ya está bien quedaros quietos ya hemos corrido bastante lo que la sensación que siempre tenemos es que esto es como pedalear que cuando dejas de pedalear en una bicicleta te caes pues un poco la visión que tenemos en la cooperativa es esa que tenemos que seguir pedaleando la actividad agraria aceite, almendra, nuez hortaliza, servicios agrarios eso es lo que hacemos y las reflexiones van hacia quedarnos con mayor valor añadido de esa producción agraria conservas transformación de frutos secos ver el tema de aromáticas ver el tema de vino que sabéis que la comarca antes de la filoxera era una de las cunas del vino en la Comunidad Valenciana y por tanto reflexionar sobre ello cuanto menos no debería estar mal con el socio gestionamos ayudas tenemos telefonía tenemos seguros tenemos comercialización de electricidad aportamos formación todo el sistema de aportaciones voluntarias es el que os decía el socio deja dinero percibe un tipo de interés muy interesante bueno pues hay que en este caso que estamos haciendo pues buscar fórmulas de participación que también es una reclamación habitual en cualquier colectivo la gente siempre nos dirá aquí no se da participación inventas algo alguna estructura para que participa y entonces la gente no vamos pero ahí estamos siempre en ese bucle de queja 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 y no conseguimos solucionar del punto de vista del territorio estamos gestionando a otras entidades a dos comunidades de regantes y a tres cooperativas de la zona alta de la comarca intentando apoyar otras asociaciones y bueno pues un poco planteándonos ver si hay masa para que nos planteemos con otras cooperativas más fuertes pues algún planteamiento de colaboración más potente y también estudiar desde el punto de vista del territorio elementos de custodia del territorio que también habréis estudiado seguro y en la parte de diversificación que es donde más dinámicos podemos estar pues tenemos una tienda de suministros gasolinera tres supermercados charter la producción de energías renovables la línea de ole turismo y como veis aquí sí que reflexionando de cara al futuro sobre algunas cuestiones energéticas que es con las que querría acabar aparte de si algún supermercado más se pusiera a tiro pues imagino que lo analizaríamos una vez sabes hacer algo el seguir avanzando en esa línea no es complicado nos queremos plantear cuestiones de ayudar a nuestros socios al cambio de modelo energético lo que pasa es que nos falta aún un poco de capacidad financiera para ayudarles una línea muy sencilla cambio de caldera de gasóleo a caldera de biomasa que la cooperativa pueda aportar financiación a ese proceso y que la cooperativa se convierta en el suministrador del combustible a ese socio un concepto de empresa de servicios energéticos que también habréis estudiado o que si no durante la mañana imagino que Pepe os podrá comentar alguna cuestión y después tema de biomasa pues tenemos la dificultad de la logística que también la habréis estudiado con restos de poda con plantaciones a veces nos genera cuando hemos hecho algún número tenemos aún esa dificultad de solucionar la logística y de solucionar los números es posible que bueno pues haya otras tendencias otros números que estaremos pues eso encantados de escuchar en definitiva siempre nos gusta trasladar esta sensación el futuro no es mañana el futuro es hoy y lo que queráis que sea vuestro futuro mañana lo tenéis que empezar hoy como decía alguien por ahí el estado de ánimo es el futuro que nos espera así que mucho ánimo y mucha suerte gracias